Estamos acá en lo que tendría que ser el CEPLA, en lo que estaba pensado hace cuatro años atrás y bueno, no se concluyó. Es un sueño que se vino abajo, para muchísimo, prácticamente para todo el barrio, porque acá de punta a punta el problema es de todo. Y acá estaba toda una estructura de metal, que aparentemente la nación mandó 12 millones para que se hiciera esto y de los 12 millones en lo que pararon acá en esa estructura de lata, no gastaron ni dos. Y los otros se los embolsillaron y se fueron. Ahora la plata dónde está, no lo sabemos. Y esto ya no está más porque esto fue abandonado. La propia empresa lo abandonó. Y todo se echó a perder, si era lata, se estaba irrumbando la lluvia, el sol y madera se estaba deteriorando todo. Estaba cayéndose a pedazos. Y la gente, bueno, lo sacó, algunos para acomodar su vivienda, algunos para hacer fuego, porque para hacer fuego solamente sirven esas maderas, no sé si las ven, quedan retazos ahí. El CEPLO estaba pensado por un grupo de chicos recuperados, como un grupo de ganas de vivir, hace ya cinco años atrás. Entonces, esto fue pensado para contener a chicos. Teníamos planeado una cancha, teníamos planeado un comedor, que por suerte existe en mi casa, pero teníamos mucho proyecto para entretener a la juventud y para pasar horas, que estén entretenidos antes de que estén horas acabándose la vida. Se siente mucha tristeza, mucho, ¿cómo te puedo decir?, mucho abandono, porque acá muchos estaban ilusionados con él. Sabía que no iba a ser el cambio definitivo, pero que un cambio iba a dar a los chicos y al valle, que era muy importante para nosotros. Para ellos no, a ellos no les importó nada. ¡Gracias!